La nueva temporada 65 de Clash Royale se va a llamar Mosquetes al Alba comienza el lunes 4 de noviembre y termina el lunes 2 de diciembre que rápido está pasando este año por favor este es el arte principal donde vemos esa ambientación del lejano oeste hay un banco ahí detrás se ven a las pillas que están corriendo con el botín que acaban de robar del banco y bueno la mosquetera y el cañón evolucionado serían como los justicieros me parece como los sheriff en esta historia imagen que está tomada de la pantalla de carga esta va a ser entonces la pantalla de carga que vamos a tener en la próxima temporada de Clash Royale donde se le agrega ahí a la mosquetera evolucionada todo como un lienzo, como un dibujo, la verdad que está muy bonito y si hacemos un zoom vemos ahí al príncipe oscuro que no sé muy bien qué tiene que ver con toda esta historia pero está ahí paradito arriba del techo y bueno también se ve en los carteles que dice buscado y sale su imagen así que veremos si hay una cosita más del príncipe oscuro en esta temporada continuemos con respecto a la arena ya la habíamos visto en un vídeo anterior de Clash con Maui de la evolución de la mosquetera se va a llamar salvaje oeste y obviamente está toda ambientada con esta temática vemos ahí un tren con vagones de oro bueno esa cabeza de esqueleto muchos cactus, monedas de oro las vías del tren que atraviesan la arena bueno está la verdad muy bonita y viene acompañada de una música que completa esta ambientación y la verdad me encantó nuevo aspecto de torre que va a llegar esta nueva temporada disponible para el Paz Royal Diamante la torre del rey se ve como si fuera madera y que lo envuelve el cinturón con el arma está bastante particular y adelante tiene el cartel de buscado que se ve como una corona y como que chorrea ahí una gotita de no sé muy bien qué por su parte la torre de la princesa es una carreta que está llevando el botín de oro aparentemente robado y que bueno está abierto y se le caen las monedas está muy bueno me parece que está bastante bien acá las vemos dentro del juego desde atrás y miren la torre del rey que se ve en más detalles porque tiene el arma también tiene balas del otro lado y también las esposas y la estrella que hace referencia entonces al cinturón que lleva un sheriff o algo así del lejano oeste bueno bien típico de las películas hay también la puerta creo que tiene el rey debajo parece como si fuera de rejas o sea sería la cárcel donde mete prisionero obviamente al ladrón las torres de la princesa están más sencillas de atrás pero sí me gustaron más dentro del juego acá desde frente está bonita realmente la torre me gusta la verdad que sí y a ver una vez destruidas qué pasa las torres de la princesa quedan como esa caja fuerte rota con todas las monedas y la torre del rey bueno quedan las esposas unas balas tiradas el cartel está bueno me gusta así se va a ver el nuevo pass royal diamante con la evolución de la mosquetera como principal personaje y miren la foto que les puse al costadito después va a salir en un banner tenemos el príncipe oscuro ahí que casi se le ve la cara también bueno un detalle que tenía que mostrarles ahora lo vamos a ver porque está incluido en los banners solo informativo miren que en la cuenta desarrollador me sale recompensa de temporadas previas y podés dejar bueno las recompensas que quieras de la temporada anterior de class royal y bueno lo nuevo sería que también te guarda aparentemente esto me sale en la cuenta desarrollador los cubos que te quedan del bucle de la suerte así que si querés dejar todo guardadito para la próxima temporada lo podés hacer inclusive esos cubos del bucle de la suerte por lo menos eso me sale en la cuenta desarrollador confirmenme si alguno lo hizo bueno veamos rapidito el pass royal tenemos la evolución de la mosquetera obviamente los 6 fragmentos vamos bajando y tenemos el emote este de la mosquetera evolucionada disparando está muy buena las coronas como van volando más abajo bueno comenzamos con esos cubitos de 3 estrellas que lo vamos a ir pasando bien rapidito si no acá tenemos otro en enlace 24 vamos a tener otro me parece en enlace 34 después 9000 fichas de temporada vamos bien rapidito que ya lo conocemos 44 otra vez otro cubito de 3 estrellas 1000 gemitas en el 55 y en el 56 el banner animado en la parte gratuita y en la skin de torre también en la parte diamante bueno 58 este cubito impresionante de 4 estrellas y después en enlace 59 59 y 60 bueno los dos mejores cofres actualmente que tenemos en glass royale y la parte gratuita el cofre de ¿cómo se llama? comodines legendarios o algo así y finalmente el fragmento de evolución gratuito así que está muy bueno para terminarlo si o si por lo menos la parte gratuita pero si estás pensando en comprarte el pase no olvides entonces que tenés código MAUI disponible y esto me ayuda muchísimo a seguir haciendo este tipo de videos que la verdad cuestan y bastante trabajo así que muchísimas gracias de apoyar a MAUI en esto la tienda de temporada va a llegar con el fragmento de evolución de la excavadora el fragmento de evolución un libro épico que me viene genial después tenemos la torre tesla los larris el demoledor duende la torre bombardera el veneno la excavadora de duendes arquero mágico tronco los lotes de oro y por supuesto finalmente los lotes de banner y ojo con esto porque nos prometieron que en esta temporada va a cambiar un poquito esta tienda de temporada justamente va a ser mejorada van a agregar ítems más cositas así que estén atentos a Clash con MAUI que va a salir toda la información en algunos días no se lo pierdan está genial estas son las cartas potenciadas que vamos a tener esta temporada el montapuerco la montacarneros el cañón y el golem de hielo que bueno no sé por qué entra acá no tiene mucho que ver con la temporada pero bueno golem de hielo lo tenemos ahí también potenciado ah sí ya entendí están potenciando el 2.6 ay 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 supercell lo que va a ser esta temporada evento mosquetera evolucionada de elección del 4 de noviembre al 11 de noviembre y su posterior desafío del 8 de noviembre al 11 de noviembre de qué se va a tratar esto bueno la evolución de la mosquetera ha afinado la puntería y ahora es capaz de golpear objetivos que se encuentran en la otra punta de la arena y como recompensa tenemos a la victoria 6 este fondo bueno que habla un poco de la ambientación que estábamos diciendo y esta imagen de la mosquetera evolucionada como recompensa tras 10 victorias bueno el modo de juego es muy sencillo en un momento tenemos que elegir entre dos evoluciones tanto la mosquetera evolucionada u otra evolución y luego vamos repartiendo las cartas entonces elegimos 4 nuestro rival elige 4 y comienza la batalla no tiene mucho complicado ya siempre lo hacen con las evoluciones así que está bien está bien para comenzar la temporada de esta manera tenemos un evento invasión de fénix del 11 de noviembre al 18 de noviembre donde estas valientes aves no dejan de venir acaba con ellas o sufrirá su ardiente ira así que podemos hacer un mazo con dos evoluciones y bueno creo que ya lo tuvimos a este evento donde las fénix van saliendo por distintas partes de la arena la primera sale detrás de la torre del rey y después van saliendo detrás de las torres de la princesa también así que bueno está bastante detenido no me acuerdo bien cuando salió este evento pero sí recuerdo que ya lo tuvimos en otras oportunidades en Clash Royale pero bueno bienvenido sea entonces solamente tenemos un evento eso es a destacar no sabemos muy bien por qué solamente hasta ahora es un evento de la fénix no tiene desafío y bueno daremos más información más adelante bueno también tiene evento nada más la evolución del cañón del 18 de noviembre al 25 de noviembre la evolución del cañón realiza la entrada a la arena más explosiva de la historia y tenemos que formar un mazo que tenemos obviamente el cañón evolucionado fijado podemos agregar otra evolución y después vamos directamente a batallar contra los rivales bueno y eso también será solamente un evento no sabemos muy bien por qué más información más adelante evento elixir oscuro del 25 de noviembre al 2 de diciembre y finalmente su desafío del 29 de noviembre al 2 de diciembre y ojo porque tenemos un emote como recompensa tras 10 victorias el elixir oscuro vuelve a inundar la arena entra bajo tu propia responsabilidad tus tropas obtienen el doble de velocidad pero reciben también el doble de daño bueno antes de batallar podés formar un mazo con dos evoluciones y ahora si nos vamos directamente a la arena bueno y este era el modo de juego donde aparecen estas gotas delixir por toda la arena que las tropas que son afectadas obtienen el doble de velocidad pero también reciben el doble de daño si son atacadas dentro de estas áreas así que está bastante loco el modo de juego creo que es uno de mis preferidos bueno me gusta bastante miren ahí la torre tesla como comienza a atacar cuando es entonces afectada por este elixir oscuro bueno está muy loco este juego uy los esbirros como van con todo aceleran muchísimo está entretenido me gusta mucho miren ahí el fantasma real también que comenzó a pegar espadazos y ahora lo vamos a ver que termina con este gigante y miren como acelera está muy gracioso también como pasando esa zona acelera muchísimo y bueno también reciben el doble de daño miren el daño que le hace el fantasma real a nuestro cañón impresionante está entretenido este modo de juego me gusta torneos reales de esta nueva temporada del 9 del 11 al 13 del 11 el normal el estándar y del 23 al 27 del 11 tenemos torneo real de megamazo de elección la fiebre de oro y la fiebre de corona bueno no nos pasaron información esta vez si te gustó este video no olvides de apoyar a maui en la tienda de clasito y de todos los juegos de supercell y muchas gracias por dejarme continuar así a maui y y y ¡Gracias!